Déjalo caer Aguacero y mayor Déjalo caer Aguacero y mayor Déjalo caer Aguacero y mayor Déjalo caer Bonita puta sopa Bonita sopa Bonita tu corazón Bonita tu corazón Bonita la que está adentro Que me paga este corazón Bonita la que está adentro Que me paga este corazón Aguacero mayor Déjalo caer Aguacero mayor Déjalo caer Mañana cuando me paga Mañana cuando me paga Que se acordará de mí Que se acordará de mí Solamente la tinaja Por el agua que bebí Solamente la tinaja Por el agua que bebí Aguacero mayor Déjalo caer Aguacero mayor Déjalo caer Aguacero mayor Déjalo caer Bonita la mañanita Bonita la mañanita Cuando viene amaneciendo Cuando viene amaneciendo Los gallos merodeando Los gallos merodeando Y los tráfices moliendo Los gallos merodeando Y los tráfices moliendo Aguacero mayor Déjalo caer Aguacero mayor Déjalo caer Aguacero mayor Déjalo caer Aguacero mayor Déjalo caer Guacero mayor Aguacero mayor Non vayúo caer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!